Tal como lo hizo durante los últimos 20 años, Juan Luis Aguilar Rodríguez, de 44 años de edad, acudió a la comandancia de policía en Bulevaraná, en Mexicali, solo que ahora en un ataúd, quien fuera supervisor de la policía municipal en la zona oriente, fue asesinado a balazos por unos delincuentes. Su féretro fue colocado por sus compañeros del grupo SWAT, frente al monumento a la gente caído. Inmediatamente después de frenar la trayectoria del vehículo sospechoso, descendieron varias personas en la actitud amenazante hacia el supervisor Aguilar Rodríguez, quien también bajó de su unidad, pero fue recibido a tiros por los delincuentes, antes de poder realizar cualquier intervención. El oficial fue herido gravemente en el rostro, pero antes de caer al pavimento, logró accionar su arma y herir de muerte a uno de los maleantes. Varios de los presentes no pudieron contener las lágrimas cuando se hizo el pase de revista. Supervisor Aguilar Rodríguez Juan Luis Presente Supervisor Aguilar Rodríguez Juan Luis Presente Supervisor Aguilar Rodríguez Juan Luis ¡Presente! Se hicieron tres tiros de salvo en honor a la gente caído en el cumplimiento del deber. Autoridades y elementos de diversas corporaciones montaron guardias de honor. El regidor Cof Montoya, presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo, expresó el pésame a nombre del alcalde Jaime Díaz Ochoa, quien se encuentra fuera de la ciudad. La sociedad está exigiendo día a día el cumplimiento de la ley, el respeto a las reglas de convivencia. Tenemos que lograrlo rescatando lo mejor de nuestra sociedad. La paz social, el respeto a la ley, la defensa de la vida, los bienes y la dignidad son y deben ser derechos protegidos para los mexicalenses. Las autoridades le dieron el pésame a la viuda de la gente Claudia López Kiwis y a sus cuatro hijos. El cuerpo de la gente Aguilar Rodríguez fue llevado al cementerio, donde se le dio sepultura. Noticieros Televisa, Alberto Portela y Alicia López Yañez.